El Salvador conmemora este jueves el 22 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, suscrito el 16 de enero de 1992 en México, por representantes del Estado salvadoreño y del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, documento que dio fin a la guerra civil que sufrió el país entre 1980 y 1992. El conflicto ocurrió en el país cuando se enfrentaron el Ejército Gubernamental, la Fuerza Armada de El Salvador, en contra de las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martín. El conflicto armado nunca fue declarado en forma oficial, sin embargo, el país vivió en un ambiente de crisis política y social durante la década de 1970. 22 años después, el vicepresidente de la República y candidato a la presidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Serén, encabezó los actos de conmemoración del 22 aniversario. Además, durante el acto público del Partido de Izquierda celebrado en el Monumento al Cristo de la Paz, Sánchez Serén pidió perdón por los daños ocasionados en el conflicto armado. Es importante también recordar la declaración franco-militana de la exposición al FMLN como fuerza representativa. Cabe mencionar que una de las más grandes exponentes en la lucha de la paz y el respeto humano también se hizo presente a esta conmemoración que marcó de lleno al país. Sí, primero es una gran celebración el día de hoy de los 22 años de la firma de la paz en El Salvador. En ese sentido nos ganó la delantera porque hace 22 años realmente empezó un proceso muy difícil pero muy exitoso del pueblo salvadoreño a través de su participación política y hoy pues no solo estamos conmemorando 22 años de la firma de la paz, sino estamos conmemorando un proceso que ha levantado muchísima expectativa en América Latina, en América Central, como son las próximas elecciones el 2 de febrero. Rigoberta Menchú es una líder indígena guatemalteca, miembro del Grupo Maya Quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz. Las elecciones realmente es la primera vez, se ve el FMLN como la opción de gobierno, como la opción de Estado total y es muy importante para nosotros. Hemos venido no solo para expresar nuestra solidaridad al compañero Sánchez Serén, sino también venimos a participar en este proceso histórico y ser parte de sus observadores, de sus testigos, pues es parte de nuestros procesos en América Latina. Además en este acto el funcionario Sánchez Serén recordó a los elementos caídos de la Fuerza Armada de El Salvador durante la guerra civil. Además recordó el proceso de la firma de los acuerdos de paz y el papel de la Iglesia Católica en el mismo y colocaron una ofrenda floral en el lugar.